que pasa experiencers bienvenidos a este pedazo de cacho de troxo de canal de experiencias pero no digais muy altos que eso es secreto bueno chicos como os gusto tantisimo el video de los piscineros hemos dicho pues nada sigamos siendo segunda parte porque ademas habéis llegado a los likes habéis llegado a los likes y mas rapido de lo que nos esperamos por tanto hemos dicho mira vamos a improvisar un juego muy rapido si se esta yendo el sol si son las 9 de la noche si es el segundo video que grabamos hoy asi que nada no os preocupéis estamos igual de sexys bueno como íbamos diciendo muy fácil vamos a hacer el video de las piscinas pero vamos a hacerlo con retos diferentes esta vez hemos traido un pequeño mini trampolín que se llama BOSU que lo hemos utilizado para un video del parkour y hemos dicho bueno ya que lo tenemos vamos a utilizarlo de nuevo que es lo siguiente Nander explica un poquito el video el BOSU el BOSU que es explica técnica científicamente y físicamente que es esto es media bola de pilates metido en una plataforma listo no vale entonces al saltar te impulsas entonces lo que vamos a hacer van a ser tres niveles de dificultad vamos a poner como hicimos la otra vez un salto de longitud ajá y tres niveles tres distancias el que llegue mas lejos es el que gana simple y fácil además yo te tiro al flotador a ti y tu me lo tiras a mi correcto y el BOSU para los dos y el BOSU para los dos pues nada chicos empezamos el reto empezamos piedra para el tijera como siempre a ver quien empieza piedra para el tijera una dos y te la comes y te la comes de nuevo payaso Vale, te coloco yo el donut primero, ¿vale? Como el donut. Como he dicho, como el donut. Nivel 1, entre los dos primeros cuadrantes, ¿vale? Que sea algo muy sencillo. Tan sencillo como eso. Como quieras, tienes que pasar por medio del donut saltando en el bosu, sí o sí. Una cosa me pudo hasta pasar. Niño, primer salto. Primer salto. Primero, ¿no? Sí. Vamos. Superado. Nivel número 2. 170, en el 170. Toma, aguántamelo ahí. Ahí está. Vamos allá. 3, 2, 1. ¡Qué bien! Buena, 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 buena. Buen control, ¿eh? Uh, me lo estás poniendo jodido. Yo te lo aguanto. Mira, ya lo dejo aquí. Venga, va. ¡Bien! 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 Yo lo pongo siempre te lo toco. Espérate, déjalo ahí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Ahora viene ya un poquito más jodido. El tercer nivel, ¿vale? Estás justo en la línea. Dale, cuando quieras. Eso ha sido un planchazo muy monumental el tuyo, ¿eh? Claro, ¿eh? Escúchame, eso va a tener que tener una repetición muy interesante. Venga, niño. Ni de coña entra. Ni de coña, pero ni de coña. ¡Venga ya! ¡No! Deja de llorar, niño. Corra que se va. ¡Adiós! Toma, Mati, cabrón. Está bien para adelante, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer la segunda parte del vídeo. Porque el Tito ha perdido el primer reto, pero aún tiene la oportunidad de ganar. ¿De quién depende? De vosotros. De vosotros. Que a través de los comentarios tenéis que decir cuál ha sido el mejor planchato, ¿vale? Vamos a hacer tres. El mío. Vamos para arriba. Tres, dos, uno. Que no, Tito, que no. ¿Se cuenta como uno? Piedra va para el tijera, rápido. Hay quien gana. Piedra va para el tijera. Uno, dos, tres. ¡Otra vez empiezo yo! Como he ganado yo, empieza Nander. Nander empieza con el primer planchazo. ¿Estás listo, Tito? A la de tres. Puedes hacer lo que quieras. Contra más creativo, más posibilidad de ganar. Tres, dos, uno. Tienes tres intentos, así que conserva los abdominales. Tienes tres, dos, tres. Tienes tres, tres. Tienes cuatro. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Proceso de secamiento. Sequemos esto un poquito porque, de ti, depende. Seca con agua. Que me revienten Eso no ha sido ni un planchazo Eso no ha sido planchazo No, yo no ha sido planchazo Para nada Segundo planchazo, vamos Tenemos 3 oportunidades Elige 3, 2, 1 Eso es algo mejor Venga va Ya, planchazo No estoy en broma, estoy nervioso Venga Venga vale Estoy nervioso de verdad Venga va No ha sido planchazo 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 Un poquito ya de frío El sol salió hace como media hora ya Venga Dale es el tercero De aquí al hospital Ya ni más Lo que calientes ahora lo te va a quedar calentito para todos el día Vamos Espera mira Porja Ahí ha habido caca al final Y si la secanaza Atrás Bueno y el Iñaki dice que va a hacer el planchazo de subida Venga va, planchazo total tú Revientate 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 Vamos 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 Bueno pues después de esos 6 planchazos Tres de cada uno O intentos de planchazo Vosotros vais a ser quienes elijais Cuál ha sido el mejor El más gracioso El más divertido El que más ha gustado Es de todos los que hemos hecho El que más ha gustado Y tenéis que comentar cuál ha sido El primero de Nand El segundo de Iñaki Lo que vosotros queráis Y depende de eso El primer reto lo he ganado yo Depende de que me empate Y tengamos que hacer un desempate O que me quede yo como ganador absoluto de esta prueba Correcto Si yo gano la prueba de los planchazos Haríamos un desempate Como siempre Más tocho Hombre Porque yo estoy pensando Que si en el mismo circuito que hemos dicho De hacer de lo del parkour Nos tiramos de tres metros Haciendo un planchazo Eso no va a ser Yo diría que con 600 No, si 600 Porque aquí implica dolor Hay dolor, hay dolor Con 600 Vamos a hacer el desempate 689 Él lo ha dicho Él lo ha dicho 689 Eso va a misa Así que nada 689 689 Y lo hacemos Hay desempate Así que chicos Nos vemos en la siguiente Adiós